Al cumplirse este martes el séptimo aniversario de una de las peores tragedias mineras, el secretario de Trabajo aseguró que se llevará a cabo un nuevo peritaje. El representante del presidente Enrique Peña Nieto habló acerca del tema. Yo he tenido oportunidad de reunirme con familiares de las víctimas y hemos acordado que yo solicitaría, como ya lo hice por oficio, a la Procuraduría General de la República, si es posible, hacer un nuevo peritaje que nos permita conocer con exactitud las condiciones técnicas que guarda en este momento todavía la mina y saber qué es lo que podemos o no podemos hacer como gobierno entrante. Nosotros estamos confiados en que, y así lo acordamos con los familiares de las víctimas, que esta es una información de carácter técnico, de la cual en este momento no tenemos certeza y estaremos muy pendientes de lo que resulte de esto. ¿En qué consiste el peritaje? En determinar si técnicamente es factible poder o no entrar a esa mina y si hay riesgo para vidas humanas de intentarlo hacer. ¿Quién lo va a realizar? Lo hemos solicitado a la Procuraduría General de la República. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.